San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la iglesia clama tu divina protección, ven y llévanos a su reino de amor. José, hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio, mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la iglesia clama tu divina protección, ven y llévanos a su reino de amor. San José, tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios, paciente y noble, prudente y casto Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima esté con ustedes. Estamos un domingo más en tu programa Conociéndote Mujer, así de que estamos muy contentos en esta tarde, muy felices. ¿Qué tal María Dolores? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, gracias a Dios, como dices, feliz, contenta, preparándome para ir a la Eucalistía. Ve que bueno, ve que bueno, eso es muy bueno porque los católicos siempre estamos ahí, asido a la Eucalistía. Así es, bueno entonces Ligia creo que vamos a empezar el programa invocando el nombre del Señor. Para que todo sea un éxito en nuestra vida. Así es, entonces vamos a hacer una pequeña oración. Claro. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí el día de hoy. Te damos gracias por cada persona que está en su hogar y que nos está sintonizando en este canal católico. Te presentamos Padre Celestial lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Para que seas tú llenándonos de sabiduría. Para que seas tú llegando también a los corazones de cada uno de los televidentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pues bien amigos televidentes, un programa más Conociéndote de Mujer. Dándole infinitamente gracias a Dios. Y ya quedamos versellados con esa hermosa oración que nos hacía María Dolores. Y estamos contentos Lola porque el día de hoy es Señor Jesús, un domingo más de resurrección que nos permite estar con vida. Cuántos muchos están en los hospitales, imagínate cuántas cosas. ¿Has visto las últimas noticias ahora? Sí, he visto tantas catástrofes que ocurren en el mundo, Ligia, pero todo sucede porque estamos lejos del Señor. Ese es el punto. Entonces, yo creo que hoy, ¿verdad? Recalcar principalmente el papel de la familia, ¿verdad? Ese es el punto. Queremos entonces María Dolores invitar a nuestros amigos televidentes que nos sintonicen, que nos conectemos y que compartamos. Hoy la línea está abierta, 273-6238. Vamos a estar hablando de la importancia de la familia y lo que conlleva cuando hay familia disfuncional. Y que la persona que está en su casita nos puede llamar, nos puede dar su opinión, nos puede contar un poquito de su experiencia. Exactamente. A veces con los testimonios nosotros aprendemos, ¿verdad? Con los testimonios de cada una de las personas, todo es valioso, todo es un aporte, ¿verdad? Entonces, hay un consejito para las familias, ¿verdad? Nunca queda de más. Vemos que a veces a los niños, porque están chiquitos, decimos, no, es que ellos no saben ahorita, ¿verdad? Son los que nos dicen la verdad, María Dolores. Exactamente. Entonces, muchas veces también pasan las familias que al niño, porque está chiquito, es que todavía no sabe, está muy pequeño. Es que ellos no dicen la verdad, ellos no saben lo que dicen. Pues hoy, amigos televidentes, vamos a estar reflexionando sobre la importancia de la familia y queremos que ustedes compartan su punto de vista. Así que la línea está abierta, 273-6238. Y entonces, María Dolores, creo que un punto, porque pongámonos a pensar en nuestra iglesia, donde vayamos. La familia es importante, María Dolores. Es la base de todo ser humano. Si nosotros estamos en un núcleo familiar y está bien estructurado y sobre todo está Cristo como centro de la familia, esa familia va a funcionar bien. Claro que sí, Ligia. Y mira, recordando un poquito un día, comentábamos con tu esposo precisamente sobre cómo se forma el carácter en los niños. Ah, y eso lo explicábamos, creo, en una charla anterior que tuvimos, ¿te recordás? Bueno, entonces, mira, entonces decía tu esposo y hablábamos con él, ¿verdad? Que los primeros seis años de vida de un niño es cuando... Son una esponjita, ¿verdad? Todas absorben ellos. Entonces, la familia a mí me ayuda, mi familia me ayuda a formar mi carácter, mi forma de ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo plante en este momento, en ese niño, lo que yo plante como padre, como madre de familia, la verdad es lo que va a ser cuando esté grande. Exactamente. Recordemos que muchas, y eso, de verdad, está en teoría y es algo que no podemos cambiar, nuestro temperamento ya nosotros lo traemos, pero nuestro carácter puede ser formado. O sea, el carácter se forma a lo largo de nuestra vida. Si vos creces en una familia, María Dolores, donde hay violencia, ¿cómo te imaginas que tu carácter va a ser una persona serena, una persona que puede ser de diálogo? Si vos lo que estás observando es mucho alrededor de violencia, entonces, es tan importante que nosotros, gracias a Dios, que nos ha permitido estar creciendo en una familia y sobre todo al lado de Cristo Jesús, porque sabemos que en la familia vamos a encontrar de una u otra forma dificultades, pero es ahí donde el Señor nos ayuda, en medio de la dificultad, a mostrar y a formar nuestro verdadero carácter junto con Él. No simplemente elige, como vos decías, el papel de Jesús en la familia, digamos así. Sin Él nunca vamos a lograr tener una familia de verdad, podemos decirlo. ¿Por qué? Porque si no está Jesús en nuestra familia no va a haber amor, no va a haber respeto, no va a haber comprensión y todo lo que conlleva, verdad, la presencia de Jesús en nuestra vida. Entonces, hacer una invitación a las personas que están en casita, verdad, que dejemos que el Señor entre en nuestro hogar, verdad, que entre en nuestra vida, que toque nuestro corazón y veremos cómo todas las cosas, dice la Palabra de Dios, vendrán por añadidura, verdad. Sí, hemos tenido la experiencia, María Dolores, cuando vamos a casa a casa a evangelizar, que la iglesia nos permite estar dentro de ese núcleo familiar espiritual, poder compartir esa semillita que el Señor nos ha dado a nosotros y la regar a los demás hogares. Y encontramos hogares donde tocamos la puerta y la mamá generalmente está ocupada. Entonces, nos pasa como aquel caso de la Biblia, María Dolores, de Marta y María, que cuando llega Jesús a visitar, Marta está tan safocada haciendo sus labores y entonces ella quiere asombrar a Jesús y atenderlo, pero no escucha lo que el Señor quiere, en verdad. Y muchas veces, ¿qué pasa en nuestra vida, María Dolores? Tenemos a nuestros hijos y nos llenamos, está bien, porque nosotros tenemos que trabajar para ellos, pero el punto principal es darle el amor, porque vos a tu hija sabés que tenés que esforzarte por ella, pero lo principal es darle el amor, educarla. Sabemos que no vamos a pasar las 24 horas con ellos, porque ellos también tienen su propio ambiente, van a tener que desarrollarse en su propio nivel, con sus propios coetáneos, sus propios niños, pero sí, María Dolores, nosotros tenemos que darle ese momento a los niños y sobre todo ese testimonio como familia. Creo que eso es muy importante, María Dolores, de reflexionar. Como dice el dicho, Ligia, no es tanto la cantidad, sino la calidad, si es poquito para los que trabajan, si es poquito el tiempo que le puedo dar a mi hijo, pero que ese tiempo sea de calidad, que ese tiempo yo pueda transmitirle a mi hijo lo que él va a necesitar, lo que él está necesitando, y agradecer principalmente al Señor que nos tiene aquí, que ha tocado nuestras vidas y que uno por los hijos, usted que está en casita también sabe que uno por los hijos quiere ser lo mejor, quiere hacer lo mejor, darles lo mejor. Entonces, qué mejor que darles ese buen ejemplo, ¿verdad, Ligia? Creo que eso es lo más importante, María Dolores, el testimonio que nosotros demos de nuestras familias a nuestros hijos, porque el testimonio arrastra, como decimos muchas veces, si vos estás en tu casa y está tu esposa, tu esposo y tu hijo, ve cómo lo tratas, no es necesario que vos le digas al niño, mira amor, vos tenés que decirle a tu mamá que así, 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 él va a observar, el niño está viendo y él va a aprender. Si el hijo ve que el papá ayuda a su mamá a hacer las cosas del hogar, y tiene algún momento de recreación y están juntos, no es necesario que el papá le diga, mira amor, tenemos que ayudarle a tu mamá, tienes que observar. El niño está observando y acordémonos de que el primer aprendizaje de los niños está en la observación y en la casa, así que eso es indispensable. Yo sé que en casa, María Dolores, todas están esas mamás con nosotros en esa misma idea, porque eso es muy cierto, lo que nosotros hacemos, los niños lo reproducen, así que... La formación, ¿verdad? Cuando... Estamos hablando de la familia, ¿verdad, Ligia? Pero estamos hablando también de los chiquitos de la casa, porque principalmente son el futuro, son el futuro, podemos decir, en la política de este país, son el futuro, los futuros abogados, los futuros doctores y los futuros miembros de nuestra iglesia. Entonces son los futuros sacerdotes, futuro papa, puede ser, ¿por qué no? Si ahora tenemos un papa que es de Argentina, podemos tener un papa que sea de Nicaragüense. Entonces, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué menospreciarnos o menospreciarnos a nuestros hijos? Entonces, la importancia de educar bien a los hijos, de compartirles este regalo tan maravilloso que es la presencia del Señor, ¿verdad? Así es. Y tenemos que darle gracias a Dios allá en casa, a todas esas familias, a todas esas mujeres valientes que de una u otra manera siempre están ahí luchando por sus hijos, esas mamás que están entregando el todo por el todo, aquellas mamás que salen muy temprano a las fábricas a trabajar, aquellas mamás que salen a la zona franca, tantas mamás que se esfuerzan, que van a sus diferentes labores y dejan a sus hijos y luego regresan, pero siempre están ahí al cuidado de ellos. Esos papás también que siempre están apoyando a la familia. Qué bonito ver una familia estructurada, María Dolores. Ahorita nosotros estamos viendo los grandes índices de violencia y nosotros sabemos de que tenemos que darle homenaje a aquellas mamás que han hecho el ciento por uno, María Dolores, de traer a sus hijos y luchar por ellos solas. Pero sabemos de que sí se necesita el apoyo de una familia y de que haya un padre y no solamente porque vamos a decir de que tiene que ser la cabeza principal, pero es que la familia está estructurada, María Dolores, está el papá, está la mamá, está los hijos. Así de que es indispensable que una familia esté bien estructurada. Sabemos que cuando hay familias disfuncionales, ¿qué pasa? Hay niños con baja autoestima, porque es que los índices son así. Y si nosotros hacemos, ¿verdad? Porque lo hemos hecho, María Dolores, de ir a conversar un poco con las escuelas en temas anteriores y nosotros platicábamos con la profesora y vos debemos escuchar las impresiones de ella que muchos de los niños que tienen muchos problemas en sus estudios, niños que están ahí con problemas también de conducta, papás que están divorciados, María Dolores, papás que están fuera del país. Ya cuando estamos hablando de que no está el papá por X o por razón, estamos hablando de familias disfuncionales. Ya hay una familia disfuncional y ahí las cosas no están funcionando bien porque hace falta el amor de la familia, la estructura principal. Como vos decís, ¿verdad? La familia tiene ya una estructura básica. Digamos que es como una máquina, digamos que si le falta una pieza, el funcionamiento no es igual. Entonces los resultados del producto no son iguales, ya no son de la misma calidad. Entonces nosotros como padres ya, nosotros los adultos, ¿verdad? Luchar también porque a veces cuando uno está casado con su pareja somos carácteres diferentes y todas esas cosas, pero si tenemos, si somos cristocéntricos, podemos decir, si Cristo es nuestro centro, nosotros vamos a luchar para comprendernos como esposos, ¿verdad? Y eso pasa en los matrimonios, ser mejores esposos, comportarnos como amigos, ser buenos padres y ser buenos guías para nuestro hijo, ¿verdad? Hay un punto muy importante que tomabas ahí, María Dolores, que en la familia, en el matrimonio, recordemos que hay carácteres diferentes y retomábamos eso porque muchas veces decimos, alguien tiene que ceder. Ajá. Alguien tiene que ceder, pero nosotros no tenemos que poner en la situación de que si el que cede es porque es débil. No, María Dolores. El que cede es porque quiere a su familia y quiere un avance. Entonces, si como mujer vos sentís que tu carácter es más pasivo y vos querés, y vos mirás que tu esposo es explosivo, vos tenés que ayudarlo a él, es un complemento. Van a necesitar en ese momento que alguien sea explosivo y que la otra persona sea pasiva. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Que sea un complemento, que esos carácteres sean uno solo, pero para el bienestar de la familia, para enseñarle al hijo que con dificultades, con diferentes variaciones en la familia, pero podés funcionar. Así de que, eso lo vamos a ver en todo, dicen en programas de las mejores familias. Sí. Es que mirá, Ligia, podemos decir que todas las familias son únicas, ¿verdad? Sí. En todas las familias pasan cosas diferentes y esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decía el padre Rigoberto, que hablaba vos de debilidad, ¿verdad? Sí. En un matrimonio en una familia nunca ve eso. Vos sos débil, yo soy fuerte, yo mando vos. Decía el padre Rigoberto, recuerdo muy bien. Bueno, muchachos, nos decían en una charla prematrimonial, es que si ustedes quieren la paz o la guerra en su matrimonio. Todo el mundo dice la paz. Todos queremos la paz en nuestro matrimonio, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, para la guerra se necesitan dos lados opuestos. Entonces, si quieren paz, dice, uno tiene que hacer y promover la paz en tu familia. Y eso es lo que muchas veces no es juega. Porque uno cuando es familia, Ligia, yo ya no pienso en mí, en mis metas, como ya yo sola, ¿verdad? Yo pienso en las metas, ¿dónde quiero llegar con mi familia? ¿Qué quiero ser con mi familia? Ya solamente es un trío o un cuateto o un quinteto. O diez o una docena, no importa. Entonces ya es como esa meta en común, ¿verdad? Que todas las familias debemos de tener esa meta en común. Que todos añoremos llegar al mismo punto, a la misma meta. El mismo fin, perseguir el mismo fin. Muchas veces decimos, y lo recargamos, y desde el inicio nosotros lo dijimos, del programa, que para que una familia esté funcionando bien, tiene que estar Cristo en nuestro corazón. Tiene que ser una familia cristo-céntrico. María Dolores, pero, ¿será que es tan difícil? Porque muchos decimos, es que no tengo tiempo, es que yo no puedo. Ponemos tanto el pretexto. Y decimos, pero es que realmente yo les estoy dando el todo. Sí, lo están montando el todo. Y es que darles un aplauso, un homenaje a todas esas familias, porque le están poniendo el ciento por uno. Pero es que lo que pasa es que la carga la sienten tan pesada, porque la están llevando literalmente solos. La carga la están llevando solos. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros le damos gracias al Señor porque nos ha permitido trabajar en su nombre, donde nos pongan. Y la carga no se siente tan pesada. Porque vos sabés que Cristo está con vos, vos estás aquí, vos tenés quien te apoya, con tu niña, yo estoy aquí, yo sé que alguien me va a apoyar con mi niño y el Señor me está apoyando. Y donde vaya mi hijo, yo sé que el Señor va ahí. Igual las familias así pensamos, porque esa es la promesa. Cree tú y tu familia serás salva. Así de que nosotros los invitamos a ustedes, amigos televidentes, que nos pongamos a reflexionar. Yo sé que muchos de ustedes son personas que están ahí siempre elaborando, trabajando por el bien de su familia. Pero el esfuerzo tiene que ser mutuo. Pero sobre todo, tenemos que darle nuestro esfuerzo a Cristo, porque Él nos va a recompensar. Y Él va a estar ahí siempre con nosotros, ayudándonos en momentos difíciles. Y la carga no va a ser tan pesada. Jesús nos va a ayudar a cargar. María Dolores, tenemos un video para que lo compartamos con nuestros amigos televidentes, sobre la importancia de la familia. Recordás siempre a aquellos jóvenes de Managua que estaban llevando aquel programa de Abre Tus Ojos, ¿recordás? Sí. Entonces, fueron programas muy buenos y me gustaba mucho de que ellos abordaban mucho acerca de lo que era la familia y la importancia. Queremos retomar ese video. Yo sé que les va a gustar mucho a ustedes, disfrútenlo, para que reflexionemos aún más con este video, María Dolores, sobre la importancia de la familia. Sobre todo eso lo que decía, ¿verdad? O sea, ponerle atención al video, que trae su punto, podemos decir, más importante. Entonces, a todos atentos, ¿verdad? Si están con su familia, todos juntos, mejor, ¿verdad? Púntense para que lo puedan observar. Y si no, pues nosotros le ponemos atención al que esté ahí en su casita para comentarlo después con familia. Sí, así que disfruten. Hola, soy Juan Carlos y estás en sintonía de Abre Tus Ojos. Y yo, nuestro equipo de producción ha preparado un reportaje sobre la importancia de la familia para la niñez y la adolescencia. Veamos. En la familia está, hay amor, paz y unidad. La familia es algo que un niño necesita. La Constitución Política de Nicaragua reconoce que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y establece que el Estado debe protegerla. Para mí la familia es importante porque todo lo que le puedes pedir a tu mamá, ella te lo puede dar, por lo menos me da amor, todo lo que le pide me lo compra. Cuando yo hago mal en la tarea, ellos me ayudan. Si yo me llevo a caer y me echo, ellos buscan como curarme o cuando yo me enfermo, ellos me van al hospital para que me suene. Padres e hijos tienen responsabilidades en la familia. Educarlos, su formación, pensar en su futuro, lo cual considero que es una buena heredad que le podemos dejar. Y siempre estar pendiente de que ellos estén bien y, bueno, pues ser siempre agradecido porque ellos son los que nos han dado la educación, nos han creado desde pequeños. Para las familias nicaragüenses, los vínculos de parentesco son muy importantes. En mi familia están conformadas con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuelo, mi tío, mi tía y mi primo. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi hermano y mi tío. Mi papá está muerto, mi tía, mi abuela, mi mamá, mi primo y mi tío. Hay familias madre, padre e hijo, hay familias de madre e hijo solo. Hay familias donde los niños son cuidados por las abuelas, las madres y el padre no están o porque han viajado a otro país, porque están trabajando en otros países. Existen distintas leyes que benefician a las familias. Sin embargo, es hasta inicios del 2012 que se aprueba el Código de Familia. Se viene planteando en el país desde hace 10 años, viene a hacer un esfuerzo por compatibilizar todas esas leyes que están en distintos marcos y ordenarlas en un solo instrumento jurídico. Entre otros aspectos, el Código de Familia establece que la mayoría de edad es a los 18 años. Se prohíbe el matrimonio a menores de 16 años, aunque tengan el consentimiento de sus padres. Los bebés tendrán derecho a estar con sus padres desde su nacimiento, ya que se establece que el papá obtiene permiso con goce de salario durante los primeros 7 días. Ordena a los padres asegurar la manutención alimenticia de sus hijos hasta los 24 años. De igual forma, los hijos deben responsabilizarse de sus padres de escasos recursos cuando superen los 60 años. Se crea un capítulo sobre violencia y se establece que la vida familiar obliga a sus integrantes a tratarse con tolerancia y respeto. Nosotros estamos proponiendo junto con el grupo de promoción del buen trato que el Código de la Familia no deje puerta abierta a ninguna posibilidad de trato humillante o castigo físico para los niños y las adolescentes. Al contar con un Código de Familia, las demandas serán resueltas con personal capacitado en esta materia. Ya los casos de familia no van a ir a otros juzgados, sino que va a haber especificidad para los juzgados de familia. La familia es muy importante y jamás debe estar separada. Tiene que haber amor, paz, unidad, solidaridad entre ellos mismos y pacientes de acuerdo que no lo cortan a sus hijos. Esperamos que este reportaje te ayude a comprender que la familia es necesaria e importante para la niñez y adolescencia. Y recuerda, las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad de sus integrantes. Gracias por acompañarnos en esta edición y te invitamos a sintonizarnos por este mismo canal. Hasta pronto. Que los niños repiten, y te comentaba cuando estaba el video, los niños, lo que vos decías, los niños repiten ese patrón. Así es, los patrones de conducta del papá. Y también se me venía a la mente que para formar una buena familia, desde que somos novios, nosotros tenemos que escoger bien, fijarnos bien y conocernos bien sobre todo. El punto es, nosotros muchas veces tenemos que reflexionar cuando tenemos hijas, hijos, porque el niño va a buscar a la niña y la niña va a buscar al niño. Siempre se va a encontrar con su pareja. Así de que las familias tenemos que reflexionar un poco también, desde el momento que van a escoger a alguien como novio, porque es el momento de conocerse y también fomentar el respeto, el cuido a la persona. Y que cuando lleguen a formar algo y quieran decidir, ¿verdad?, por el sagrado sacramento del matrimonio, van a formar una familia. Y esos esposos que van a formar esa familia, van entonces a seguir aquel patrón, como decíamos anteriormente, lo que ellos recibieron de su familia. Así de que mirábamos en el video, y me gustaba mucho, cuando ellos hablaban, los niños en la entrevista, y reafirmaban mucho la importancia del amor. Y como dice San Pablo, sin amor, nada somos. Entonces podemos tocar aquí, podemos hablar, podemos decir, pero si nosotros no estamos reflejando amor, no estamos dando nada. Y el mismo dice San Pablo, no podemos dar lo que no tenemos. Sí, mira, me gustaba lo que decía eso del noviazgo, de que uno escoge, el niño escoge a la niña, la niña escoge al niño. Pero yo pienso que también cada quien escoge, fíjate que cuando yo estaba más chavala, Más chavala. Cuando yo estaba más chavala, fíjate que recuerdo que a mí me decían, a uno le enseñan, de una u otra forma, no recuerdo específicamente, pero el tipo de persona que uno tiene que buscar también, el tipo de persona que uno tiene que escoger, ¿verdad? Entonces también inculcarle a las niñas, a los niños, ¿verdad? A todos los que podamos difundir eso. Exactamente, que en qué tipo de persona yo me puedo fijar, en qué tipo de persona yo, o solo con verla, ¿verdad? A veces la apariencia dice mucho, a veces no, Ligia. A veces que engañamos con la apariencia. Pero también, como decías, el noviazgo no solo es para andarme dando piquitos con el novio, ¿verdad? Sino para conocerse, para aprender a respetarse, ¿verdad? De muchos de los momentos que se comparten en el noviazgo es que el matrimonio va a vivir. Va a funcionar bien. Va a funcionar. Siete que estamos muy contentos porque sabemos que allá en casa hay muchas mamás, papás que están ahí difundiendo y sobre todo que están viviendo un amor pleno en familia. Qué importante es cuando vemos que el papá y la mamá están juntos, se turnan uno a traer a la escuela, va el otro a traer a su hijo, están apoyando, están preguntando, pendientes, llegan a casa y dicen, pues sean cansados, rendidos. Yo sé que muchas de ellas están diciendo, es cierto, yo lo hago, porque es muy cierto. De la casa, cansados, salen de su trabajo a las cinco y media, van por el hijo, van a preguntar que esté el otro, que esté en la universidad, que hace falta hacer esto, que hace falta hacer que lo otro. Después pasan a la eucalistía, después a la casa a prepararse. Más aquellas líderes, aquellas mujeres que son coordinadoras de pequeña comunidad, aquellas mujeres que están en la comunidad de Isidrío, que están siempre pendientes de su pequeña comunidad. Y ahora que llegamos hasta Isidrío y San Pedro, que estamos contentos de la señal, que ya está difundiéndose mucho más lejos. Así que le damos gracias al Señor y a esas mujeres valientes que siempre están ahí, dando el ciento por uno y dando el testimonio a las demás, que muchas veces por las diferentes dificultades, quizás en algún momento nos fue mal con alguna pareja, y entonces pues tomábamos anteriormente ese tipo de temas y volvíamos a caer y volvíamos a caer, y era porque no estábamos reflexionando realmente lo que queríamos para nosotras mismas y para nuestros hijos. Así que cuando ya hay un hijo de por medio hay que pensarla mucho, porque ya es una vida más María Dolores y tenemos que cuidar, tenemos que respetar y sobre todo tenemos que dar amor, porque sin amor, nada son. Y nuestros hijos e hijas queremos que crezcan. Queremos que crezcan y sobre todo que crezcan en un ambiente sano, Ligia. Eso es lo más importante, ¿verdad? Darles a nuestro hijo ese ejemplo. Lo que vos decías, Ligia, de esas mujeres, por ejemplo, que tienen una jornada muy difícil, ¿verdad? A veces también, a veces yo sé que usted que está en casita, que es madre, que tal vez es líder, decía por la Ligia, a veces el hijo le dice a la mamá, mamá, pero es que vos vas a ir a la iglesia, no tenés tiempo para mí, mamá. Pero no vemos que el tiempo que uno está con Jesús es el tiempo que más se disfruta, Ligia. Y es que es por eso, María Dolores, que nosotros tenemos que luchar, y sabemos de que quizás las mujeres que están ahí en casa, pues quizás el hijo no le gusta mucho, pero con que ella siga yendo, el hijo le va a gustar, pero sigue protegido porque esa promesa es muy cierta. Cree tú y tu familia será salva. Cree vos, María Dolores, aunque tu familia no esté creyendo, pero el Señor de una u otra forma siempre está ahí cuidándonos. Y el mensaje está porque el testimonio tuyo va a arrastrarlo a ellos. Así que no tenemos que desanimarnos, familia, mamá, papá, no hay que desanimarse en algún momento de nuestra vida, porque vemos que nuestros hijos no quieren estar en el camino de Dios, y usted que ha logrado que su hijo con su testimonio, pues esté, felicidades. Felicidades porque, vamos a decir, que ha obtenido la estrella más difícil de alcanzar, ¿verdad, Ligia? Porque a veces, como está esta juventud ahorita, Ligia, a veces es un poquito difícil, pero es lo que vos decías al inicio, Ligia, todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Entonces, como nosotros manejemos nuestras familias, así van a ser los frutos, ¿verdad, Ligia? Todos tenemos que luchar por ahí. Si miramos esta juventud que está tan, podemos decir, tan acelerada, demasiado, que está corriendo a prisa, Ligia, es precisamente porque nosotros no hemos, quizás, logrado encaminarlo bien, ¿verdad? Exactamente. O muchas veces, recordaba Ligia, hablando de que cuando a los jóvenes no les gusta que el papá o que la mamá esté mucho en la iglesia, también a veces a la mamá o al papá nos da miedo que se haga monja o que se haga sacerdote, porque no me va a dar nieto, dice uno. Sí, pero es que son cosas que nosotros todavía no hemos como asimilado la gran importancia y la responsabilidad que tenemos a nivel espiritual. Si un hijo tuyo quiere llevar con la carga de Cristo, luchar. Y la gracia que significa, y la bendición tan grande. Lo que pasa es que muchas veces cuando suceden esas ocasiones las familias pues no están preparadas, pero los hijos también dan mucho testimonio a María Dolores, así que tenemos que felicitar a todos ellos y tenemos una cumpleaños el día de hoy, así que le mandamos un saludo muy especial a la madre Sandra, allá donde se encuentre en la casa curada o haciendo alguna actividad porque siempre está súper ocupada y agradecerle, verdad, por toda la labor que hace a nivel, verdad, pastoral y un saludo muy especial para ella y a todas las hermanas. Y sobre todo porque ellas son las que están más pendientes de la familia, verdad, más pendientes ahí, ellas trabajan junto con Sol Flor, verdad, en pastoral familiar, ellas son las que están más enfocadas y nos dicen y nos vuelven a decir, verdad, que la familia es la base de todo. Y es que así es María Dolores, si nosotros estamos trabajando por la familia, estamos perjudicando la iglesia, estamos perjudicando todos los niveles, verdad, la sociedad, porque sabemos de que nosotros tenemos que formarnos dos hijos porque son el futuro de la iglesia y la sociedad y en general. Así que tenemos que seguir luchando. Y vamos a que esté clausurando, María Dolores, agradecerle a todas ustedes, mamás, agradecer a todos ustedes, papás que siempre están ahí apoyando a sus hijos, a todos aquellos que luchan, a todas las instituciones que están ahí fomentando también en pro de la familia, a todos aquellos que están a nivel pastoral fomentando, a los que están al frente de pastoral familiar, un saludo especial para ellos, a Monseñor que siempre está ahí, verdad. Yo disfruto mucho de la humilidad de Monseñor porque siempre está ahí recalcando la familia. Y si sabemos que tenemos un hijo rebelde es porque nosotros quizás, verdad, nos faltó un poco más. Así de que realmente, de verdad, tenemos que luchar. Así que un saludo para ustedes. Siempre María Dolores fomentando, compartiendo, agradecerle al Señor por un día más de programa, por tantas bendiciones que nos regala, por nuestros hijos que nos ha dado, por una familia que nos ha dado. Así es que nos despedimos de ustedes. Bueno, entonces ya decía Ligia, verdad, muchas gracias por habernos sintonizado, muchas gracias por prestar atención de este tema. Muchísimas más gracias por sintonizar este canal y especialmente este programa, verdad, Ligia, que lo que se busca principalmente es llegar, digamos, a las raíces de la familia, a la importancia del papel de la mujer en la familia. Pero no solo la mujer, porque ya decía Ligia, el papá también es importante. Todos, acordemos. Todos son importantes. Entonces decía Ligia, también felicitaciones a los que están al frente de Pastoral Familiar, las que están al frente de su familia y van luchando, verdad, por acercar su familia más al Señor. Entonces nos despedimos, Ligia, vamos a hacer una oración. Sí, vamos a clausurar con un video que tiene ahí nuestros amigos técnicos ahí, siempre atentos. Entonces vamos a despedirnos y luego lo hacemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y será hasta el próximo domingo un programa más conocido de mujer. Nos vemos entonces María Dolores. Nos vemos. Bendiciones a todos. Gracias. 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 Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás. Gracias. 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 Del universo Aquí me equivoqué, aquí me tropecé Con eso que dudé cuando me vi caer Pero encontré la luz en el consejo fiel De un buen hermano Así me superé y me recuperé Me pude levantar y supe continuar Abrí mi corazón y me llené de amor Dejé el pasado atrás y me volví a inventar Porque mi Dios jamás me ha abandonado Es la familia, fuerza y unidad El sentimiento de la humanidad Es nuestra sangre que continuará Un nuevo tiempo Es ese amor que es incondicional Frente a la calma o a la tempestad El equilibrio simple y natural Del universo Es la familia, fuerza y unidad Es el sentimiento de la humanidad Es nuestra sangre que continuará Continuará un nuevo tiempo Es ese amor que es incondicional Frente a la calma o a la tempestad El equilibrio simple y natural Del universo ¡Soh! ¡Soh! Al À scared a la calma o a la tempestad ¡Soh! 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 Gracias por ver el video.